Siete mujeres recibieron ayer su título de atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Esta titulación la han logrado tras realizar un taller de acompañamiento puesto en marcha por los servicios sociales del Ayuntamiento y que cuenta con un total de 960 horas, 240 de ellas teóricas y el resto prácticas. Muchas personas son las que se interesan por el programa de acompañamiento. Prueba de ello es que ahora mismo hay una lista de espera de 12 personas. Una situación que según palabras de la concejala de Acción Social Azucena Esteban piensa solucionar en breve. Decir que el taller de acompañamiento comenzó el año pasado, que funcionó al 100% en su totalidad y en su capacidad de trabajo. Fueron 35 usuarios, un término medio y que este equipo de gobierno ha visto que es insuficiente porque hay lista de espera. Con lo cual decidimos solicitar de nuevo este taller de empleo a la Junta de Castilla y León a través del EZIL. Y gratamente, Fernando, fuimos respondidos con ocho personas más para trabajar en ello. Es decir, que pasamos de 16 a 24. Precisamente, esa nueva edición de este taller de empleo del que hablaba la concejala comenzó ayer mismo. Y es que los resultados avalan a esta actividad formativa dedicada al acompañamiento. No en vano, el 100% de los alumnos de la primera edición han conseguido un puesto de trabajo. Por su parte, el gerente del EZIL, Fernando Millán, animó a las mujeres que recibieron su certificado a que participen en la convocatoria que la Junta va a realizar para dar validez oficial a la formación recibida. La Junta de Castilla y León está a punto de sacar una convocatoria precisamente para acreditar la cualificación de los servicios de atención sociosanitaria en ayuda a domicilio. Es decir, lo que habéis hecho vosotros y lo que vais a hacer. Por eso, yo creo que es una oportunidad para todos vosotros que ahora, en breve, cuando se ponga en marcha esta convocatoria, podáis acceder a la titulación oficial. Ahora os vamos a dar un título, pero este título es un título que os acredita la formación que habéis realizado, pero no es un título como los títulos que os pide la Consejería de Educación, no es un título oficial. En consecuencia, ya digo, que vais a tener esa oportunidad añadida cuando salga la convocatoria. Este taller, que cuenta con un presupuesto de 270.800 euros, está subvencionado al 98% por la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento aporta 5.200 euros.